Música Hola, bienvenidos a todos a estas instalaciones de Vallacoches. Hoy estamos en un día importante porque se presenta el equipo del 124-2000 en el que participará en el Campeonato de Montaña dentro de la rural Super Sport. Contentísimos que estén aquí, agradecimientos a todos de verdad, medios de comunicación, amigos, aficionados por estar en nuestra empresa y por supuesto apoyando a este equipo, tanto a Geray como a Francisco García que ya están en la mesa y los cuales vamos a escuchar ya con nuestro compañero Pedro Castilla que ha sido uno de los partícipes en hacer este vehículo y en que esta presentación se haga en nuestras instalaciones. De verdad, gracias por estar aquí y espero y escuchamos ya a nuestro compañero Pedro Castilla. Gracias por asistir a la presentación del CEA 124-2000. Van a hacer el Campeonato Provincial de Montaña y nada, gracias por asistir y estar en la empresa a la cual represento. Gracias una vez más a todos por venir. Esto voy a aprovechar esta oportunidad que me da Pedro y Jacobo de brindarme las instalaciones para darme a conocer, darle las gracias a todos los patrocinadores porque sin ellos esto se hace un poquito cuesta arriba. Empezaremos la temporada, esperemos que no tengamos problemas y de nuevo muchas gracias. Muy agradecido de que compartan este redito con nosotros, que es súper importante para nosotros para poder afrontar el inicio de temporada. a Jacobo, Vallacoche, Talleres en Cristóbal, Racing Hand, Castilla Motor Sport, Engymel, Rasguaz Autolavado, que es un poquito lejos desde el hierro, pero bueno, ha aportado su granito de arena. Y nada, empezaremos este sábado en Los Loros, intentar estar más arriba posible y nada, hacer disfrutar sobre toda la afición, precaución para todos y muchas gracias por estar a todos aquí. Bueno, en principio, como estaban diciendo, sea 124.000, en el que hemos trabajado mucho y hemos intentado de mantener la línea clásica, no tiene absolutamente nada ni electrónico ni nada a día de hoy que se usa mucho, sino mantener aquella línea de aquellas épocas que tampoco a día de hoy nosotros no pudimos vivir y poderla sentir, ¿no? Se hace un poquito difícil porque el coche con todo el material antiguo, pues a veces tiene problemas que vamos solventando, pero en la medida de lo posible lo hemos logrado y a ver si este año, en las diferentes pruebas, de montaña sobre todo, que se nos porte bien y que el trabajo que hemos hecho no sea en vano, ¿no? Bueno, nos limitamos más bien a ir carrera a carrera, ir pasito a pasito, que Fran también vaya aprendiendo un poquito más, y yo también, claro está. Y nada, ir poquito a poco, avanzando en el campeonato, darnos a conocer y poquito más. A mi padre, a mis hermanos, a todos y cada uno, como puede ser también Pedro, que siempre ha estado apoyándome ahí desde el minuto uno, a Geray, como no, y a todos los patrocinadores, como había dicho Geray también, a Geray San Cristóbal, que es en la empresa donde trabajo también. ¡Gracias!